¡Suscríbete al canal! Imagínate ser la primera eliminada y después llegar hasta este ritmo con un maravilloso equipo, preparándonos a full, porque de verdad es que tuvimos tiempo y estamos preparando algo genial. El trabajo de nosotros los profes realmente es bastante complejo porque tenemos que elegir un personaje, un ritmo que pueda hacer lucir a las dos figuras. En mi caso los dos son figuras, no son bailarines profesionales, así que doblemente complicado bailar, coordinar y a la vez respirar con el aura. Bueno, a toda esa gente hermosa que nos apoya, a los que están siempre aprendidos, por favor, este baile imperdible, tengo mucha ilusión, me voy a divertir, lo voy a disfrutar ahí en el agua como una, no sé, como una criatura. Era el trabajo impecable de la profe y por supuesto nosotros acompañando, así que no se pierdan. Esto es arte, esto es show, esto es lo que se está haciendo en Baila conmigo.